Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, amigos, tenemos un programa muy especial, un programa que teníamos que hacer. Ese es el programa que teníamos que hacer, porque la situación que está viviendo España con el tema de tráfico de drogas es ya alarmante. Un gobierno que está de rodillas ante una narcodictadura como es Marruecos. Un gobierno que la persona que le emece la cuna al presidente de gobierno es el embajador de otra narcodictadura como es Venezuela. Estamos hablando el señor Zapatero. Y un gobierno que lo que hemos visto en los últimos meses es que ha desmantelado directamente las unidades de élite de la Guardia Civil que nos protegían de ese tráfico de drogas. En definitiva, amigos, lo que hoy vamos a ver, qué relación hay entre que la situación en España del tráfico de drogas esté descontrolada con el gobierno actual y los medios que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional para poder luchar contra una de las empresas mafiosas más importantes del mundo, el tráfico de drogas. Y además, vamos a ir añadiendo lo que está sucediendo, el cambio de las rutas de la cocaína. Según la DEA, las rutas de la cocaína empiezan a cambiar. Ya no entra toda por Galicia, sino que está entrando por Marruecos y están cogiendo directamente el estrecho como una vía bastante segura, porque la Guardia Civil, desgraciadamente, no tiene medios y vemos día sí y día también una y otra lar con hacha que atraviesa el estrecho sin que nadie pueda hacer nada. Políticos corruptos, jueces comprados. En definitiva, el tráfico de drogas, amigos, el tráfico de drogas está venciendo la batalla. Para hablar hoy de todas estas cosas, pues tenemos con nosotros los mejores, como siempre digo. Con nosotros está Javier Rodrigo, licenciado en Ciencias Policiales. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Don Javier, una situación, la que estamos viviendo, que hoy en el programa vamos a ver si tiene relación con el gobierno que tenemos o simplemente es que los cárteles de la droga cada día son más potentes y no hay medios suficientes policiales para luchar contra ellos. Se puede mejorar, evidentemente, el número de efectivos que tienen que luchar contra esta lacra, pero lo que sí que es cierto es que el tema del narcotráfico a nivel internacional debe de preocupar y cada día más. Con nosotros también está el señor Fernando Martínez de Almao. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, razonablemente. Un pequeño resumen. ¿Usted cree que esta entrada masiva de droga, esta, digamos, fagocitación o colonización de la droga en determinadas estructuras del Estado español es consecuencia de un gobierno incapaz y que está de rodillas ante un narcoestado o simplemente son circunstancias que han ido pasando y que la empresa de las drogas, el cárter de la droga, es más potente que el propio Estado español? Bueno, ambas cosas son ciertas. Tenemos un gobierno absolutamente inútil con el tema de las drogas, del tráfico de drogas. Tenemos un Estado que está apoyando esto que no es otro que el de Marruecos y luego tenemos el hecho en sí mismo que los narcocárteles extranjeros se están dando cuenta que España ya nos lo venían diciendo. Era la plataforma de entrada a toda Europa y evidentemente con un gobierno débil, sumiso y un gobierno que se rinde ante las mafias tanto de la inmigración como del narcotráfico pues evidentemente han visto que es absolutamente ineficaz para cortar esto de raíz. Pues con nosotros también está con nosotros nuestro querido Raad Salán. Buenas noches, don Raad. ¿Cómo está usted? Un placer. Buenas noches. Don Raad, por ejemplo, vimos en Afganistán que era un Estado... ¿Dónde? En Afganistán. Afganistán. ¿Lo conoce usted? Sí. Bueno, Afganistán, un Estado que estaba al servicio también del narco con la venta de la flor de amapola. Vemos, por ejemplo, Marruecos como un Estado que tiene grandes cultivos de drogas. ¿Usted cree que, por ejemplo, los países árabes son más lazos y están contribuyendo a la extensión de la droga y a estos carteles de la droga por algún tipo de razón? Al contrario. Yo lo que he vivido en Irak, en mi país, por ejemplo, en la época de Saddam Hussein, el que toma droga y vende droga o trafica droga, está condenado a muerte. Es la candela perpetua, perfecta. Vamos, directamente. O sea, que ellos no tienen drogas dentro del país, pero sí para afuera. No se permite para nada. No, no. En Irak, en mi país, tampoco se cultiva droga. En aquel tiempo. Ahora sí está entrando droga desde Irán, Afganistán, Irán y a Irak, porque mi país, Irak, está gobernado por los ayatollahs de Irán. En los países árabes e islámicos, traficar droga, la condena es a muerte. Pues vamos a continuar, amigos, porque voy a leer la siguiente noticia. Dice Pedro Sánchez, y el tráfico de personas y drogas en España. En los últimos tiempos, con la entrada en la Unión Europea y el excesivo endeudamiento de la patria, el Estado español es cada día más dependiente tanto del judaísmo internacional como de la masonería. Pero en los últimos cinco años, que coinciden con el desgobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, se han practicado una política de puertas abiertas que permite la entrada en España de cualquier delincuente que lo desee, con la seguridad, además, de que aquí los delincuentes tienen más derechos que los policías y guardias civiles. Ha aumentado una barbaridad el tráfico de personas como si fuera una mercancía cualquiera por parte de organizaciones criminales que campan a sus anchas y que piensan, y no les falta razón, que aquí todo el monte es orégano. Lo mismo sucede con la llegada de tolenadas y toneladas de toda clase de drogas, tanto de las narcodictaduras de Hispanoamérica, tan relacionadas con Sánchez, como de nuestro vecino, más bien enemigo del sur, Marruecos. Un país que está inundado los supermercados españoles con sus productos, pues debido a que allí la mano de obra es más barata, puede competir con precios más bajos. Infinita caridad, pues no tienen obligación de cumplir ninguno de los requisitos de la Unión Europea que impone a los agricultores españoles. Y la pregunta que nos hacemos todos, y la hago para todos, tanta dedicación de Sánchez o de este gobierno con Marruecos, pues no solo nos está poniendo en una situación muy delicada con respecto al tráfico de drogas, con el tráfico de personas, sino también con otra serie de circunstancias. ¿Creen que hay algún posible pacto en el cual el gobierno tenga que estar siempre cediendo a Pedro Sánchez, o algún tipo de chantaje, tenga que estar Sánchez cediendo a Marruecos? Y por eso estamos viendo esto. Lo que sí es obvio es que este gobierno está rendido ante Marruecos. Hemos entregado al Sahara, no combatimos el narcotráfico, no combatimos las narcolanchas y la inmigración ilegal, que prácticamente son las mismas mafias, porque son las mismas mafias en origen, que unas veces se cae a una cosa y otras veces a otra. Pero es que no combatimos absolutamente ni siquiera a los narcoestados, porque somos aliados. Repito, estamos siendo aliados por el propio gobierno con narcoestados, como Venezuela y como otros muchos, de toda esta cuestión. Con lo cual yo creo que, bueno, y además también habría que decir que con la ayuda de Europa, porque Europa no se está dando cuenta que la frontera en este momento española es el marcaje, es una frontera prioritaria para todo Occidente, para acabar precisamente con estas luchas de la inmigración ilegal y del narcotráfico. Entonces, claro, este gobierno que prácticamente en todo ha claudicado, ha claudicado en la nación, ha claudicado en los derechos y libertades fundamentales, claudica en las mafias del narcotráfico, en las mafias de las drogas y de la delincuencia, claudica en la inmigración ilegal, claudica en las aguas jurisdiccionarias, claudica directamente con los mandamientos de la ONU como fue sobre el Sáhara, claudica absolutamente en política internacional y en política nacional de seguridad en todo. Entonces, lo que tenemos que llegar a entender es que colabora activamente, repito, la aseveración colabora activamente porque el que no pone los medios suficientes para acabar con esto es un colaborador activo de toda la mafia que existe, no solo del narcotráfico y de la inmigración ilegal, sino de los narcoestados. Pues amigo, vamos a continuar porque dice esta noticia, así es la industria de producción intensiva de hachís en Marruecos que tiene en jaque al estrecho. El litoral andaluz, especialmente en la provincia de Cádiz, es el gran centro de operaciones de los narcos que introducen el hachís desde Marruecos. El problema del narcotráfico en Andalucía y la falta de medios de la policía y la Guardia Civil han vuelto al primer plano de la actualidad tras el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate por narcotraficantes a bordo de narcolanchas. Pues esto de que hayan tomado el control del estrecho, amigos, no es casualidad, porque es que el crimen organizado, por ejemplo el cárter de Puebla, basándose en narcoestados como Venezuela, de hecho el presidente de Venezuela está perseguido por tráfico de drogas en los Estados Unidos de América, vemos por ejemplo países como México que han caído en las garras de los narcos, donde su propio presidente que dice menos balazos y más abrazos, o vemos como en Colombia, el país de la cocaína por excelencia, pues directamente el señor Petro está en la misma línea de colaboración con el narco. Todo eso pues tiene un referente muy claro aquí, el señor Sánchez y el señor Zapatero, personas muy cercanas a esas narcodictaduras. Además, ligadas por diferentes circunstancias a Marruecos, como lo hemos dicho. En definitiva, lo que estamos aquí hablando no es ya el narcoestado de Marruecos, sino de un posible crimen transnacional o el crimen transnacional que está actuando directamente en nuestro país para tomar las instituciones. Tenemos al otro lado de Sky a don Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, apreciado Jesús, siempre un gusto. Y bueno, usted que es un experto, don Hugo, en el crimen transnacional, lo que está pasando con el tráfico de droga aquí en España, donde el gobierno de turno directamente disuelve las unidades de élite contra el tráfico de droga, donde el gobierno de turno se pone de rodillas ante un narcoestado, donde vemos que directamente dejan a las fuerzas de distribución al Estado de rodillas y sin directamente material para luchar contra el crimen transnacional, en este caso del tráfico de droga, a usted, lógicamente que le suena, porque esto es algo muy parecido que ha pasado en prácticamente toda Hispanoamérica, reflejados en el cárter de Puebla, y parece que eso se está trasladando literalmente no solo a España, ojo, también a otros países como podría ser Holanda, etcétera, etcétera, que hay zonas de Holanda que están tomadas por el narco. Apreciado Jesús, primero que nada, porque yo te tengo un respeto y una admiración muy grande como autor, déjame decirte que me complace anunciarte de manera primicial el lanzamiento de nuestro libro, que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, ahora en español la guerra infinita. ¿Por qué mencionar esto? Uno de los factores que hemos identificado, un conjunto de académicos aquí en los Estados Unidos, es que el narcotráfico ha dejado hace mucho de ser un fenómeno exclusivamente criminal, restringido a agencias policiales y al tratamiento judicial. No, señor. El narcotráfico se ha convertido hace mucho en un fenómeno híbrido que genera movilización social, financia partidos políticos, desestabiliza gobiernos y provee la logística financiera para que organizaciones adversas, enemigas a Occidente, puedan desarrollar sus campañas. Sean estas organizaciones terroristas, sean estos movimientos completamente devotos a destruir el concepto de la sociedad judeo-cristiana occidental. Por lo tanto, no comprender esto, caer en discursos como, queremos hablar de legalización, pues podemos ver hoy en día cómo Estados norteamericanos, como Oregon, están recriminalizando el consumo de narcóticos. Podemos ver a los Países Bajos que está abandonando toda la postura y el discurso en ese sentido. Y por el otro lado, podemos ver cómo lo generado por este ciclo pernicioso a través de la corrupción ha demolido cualquier semblanza de institucionalidad en América Latina. No darse cuenta de esto, colaborar con esto es ser cómplice con la destrucción cierta de un Estado y lo pueden ver hoy en lo que es el Estado plurinacional de Bolivia en donde se ha convertido lo que es la República Bolivariana de Venezuela para donde lamentablemente parecen ir los Estados Unidos mexicanos y donde también, hay que lamentarlo, parece dirigirse a Colombia. Don Hugo, usted está hablando ya de un problema directamente para destruir las civilizaciones, para destruir, digamos, Occidente, ¿no? Se está utilizando, digamos, el narcotráfico con esa intención. ¿Y qué podrían hacer la sociedad civil o los partidos políticos que no estuvieran marcados o tocados por el crimen internacional? Esa es una pregunta crítica porque hay Estados, organizaciones estatales y paraestatales que han entendido que esta es la manera de derrotar y destruir a Occidente. Queremos hablar de Cuba, queremos hablar de China, queremos hablar de la Federación Rusa, queremos hablar de la teocracia iraní. El narcotráfico es la herramienta de elección, sea el fentanil, sea la cocaína, sea la heroína, sea el hachís. Por lo tanto, como lo decimos en el libro, la única manera de combatir este fenómeno es hacerlo a través de una respuesta integral. No puede darse una respuesta segmentada y los Estados deben aliarse entre sí. Esto no es, y quiero ser, completamente contundente al decirlo. Y reiterar algo que dije al comienzo de esta entrevista, un fenómeno exclusivamente penal criminal. Esto es un fenómeno de naturaleza estratégica cuyo objetivo es eliminar la erosión y la destrucción del modelo de sociedad y democracia occidental. Le voy a hacer una pregunta, porque, lógicamente, usted es un gran conocedor de la política en Hispanoamérica. Sabiendo que Zapatero es el embajador de una narcodictadura como la de Venezuela, donde su propio presidente de la República está perseguido por los Estados Unidos por tráfico de droga, y sabiendo que Zapatero es la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez, ¿usted cree que España corre grave peligro en ser incluido en esa masa de destrucción como nación y como Estado libre? Yo tengo que remitirme, querido y estimado Jesús, a sus archivos. En una de las primeras entrevistas que usted me hiciera, usted me dijo si España corría el riesgo de recorrer este sendero. Yo creo que no solamente lo está recorriendo, está colaborando para debilitar su marco institucional, sus organizaciones de respuesta y la capacidad de la sociedad para poder protegerse de este tipo de fenómenos. Y eso, para mí, es gravísimo. Pues, don Hugo Hacha, bueno, nos ha dejado usted el pelo de gallina directamente, pero es verdad, yo recuerdo que ya lo dijo usted en su momento, yo creo que hace casi 4 o 5 años aquí en el Mundo al Rojo y desgraciadamente la sociedad española todavía sigue dormida en el sueño de los justos. Como siempre, don Hugo, un placer y muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. Siempre un gusto, apreciado Jesús, a sus órdenes. Pues, impresionante, ¿no, señor Rodrigo? En el sentido de que lo ha dicho muy, muy, muy claro, un experto como él, la situación que está ahora mismo España. Está acogida por hilos. Vamos a ver, lo que ha dicho Hugo Hacha, además muy prestigioso y que sabe bien de lo que habla, ha dado la tecla. Es decir, el creer que el problema del tráfico de drogas a nivel internacional es un problema solamente penal es errar. No es cierto. Es un arma de uso geopolítico. Y eso lo acaba de explicar él. Es decir, es un uso que se está haciendo. ¿Cómo alguien puede entender que una droga, alguien puede naturalizar su legalización? ¿Qué tiene que haber detrás? Solamente hay que ver qué partidos son los que apoyan la legalización de la marihuana. ¿Qué partidos son los que lo legaliza? ¿Cercanos a dónde están? Entonces, lo que sí que está cierto a nivel objetivo es que hay que hablar en España en concreto de lo que estábamos iniciando, el problema de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es la mayor vía de entrada de droga que hay de Marruecos. No solamente en España, sino en Europa. Se calcula que 1.700 millones de euros, 1.700 millones de euros en dinero negro se está moviendo todos los años. Solamente en la provincia de Cádiz, 300 millones de euros. Y si tenemos en cuenta que se han incautado 1.300, 1.700 miles de kilos de cocaína, solamente el 25% se calcula, según los expertos, que se incautan. Estaremos hablando de más de 6.000 toneladas de cocaína que entran solamente por ahí. Es decir, el problema es tremendo. Y a mayores tenemos que tener en cuenta que en estos países no solamente es la entrada en España, tenemos también Amberes, y luego no solamente está Marruecos, porque Marruecos es un epicentro, del que luego hablaremos si usted quiere, en el cual, para toda la gente que nos está viendo, que también está muy cerca Líbano y Egipto. Es decir, está cambiando la entrada de droga, porque no solamente es... Antes las narcolanchas andaban 10 kilómetros, estaban en 10 minutos y estaban aquí. Ahora andan 800 kilómetros y llegan hasta Tarragona. Allí bajan los fardos, entran el A7, y ahora están en París y en Amberes. Es decir, está cambiando. Y es un uso geopolítico. Es decir, esto no se hace solamente para ganar dinero. Es una estrategia política de países narcos-estados que están luchando contra la civilización occidental. Yo, además, aquí siempre nos hemos posicionado en contra del globalismo. Antes estábamos hablando de Venezuela, de Colombia y posiblemente de Bolivia también. Pero es que lo que tenemos que reclamar es la lucha contra el globalismo de las drogas, contra el globalismo del narcotráfico. A esta izquierda que se le llena la cabeza y la boca de palabras de hablar de globalismo no habla de drogas, no habla del problema de las drogas, igual que no habla del problema de la inmigración. Cuando sí resulta que es una de las armas más mortíferas que tenemos metida dentro de nuestra propia sociedad. Porque no nos olvidemos que es nuestra propia sociedad la que está en este momento soportando este problema tan serio que son las drogas. Porque prácticamente nos preocupa el problema también de los niños, el acceso a las drogas de los niños, de los jóvenes a través de las drogas blandas. Como quieren legalizar, y muy bien hacías la comparativa, como quieren legalizar algunos partidos de izquierda. Acercándole ya a la gente joven lo que es el problema de las drogas. Porque es un problema realmente social. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar es del verdadero globalismo internacional que tenemos metido dentro ya de nuestra propia sociedad. Porque evidentemente no solamente hay una vía, sino que serán múltiples las vías por las que vayan a entrar. Y además, y el apunte era muy bueno, como Libia y como otros países vecinos de Marruecos, se están apuntando a esta ofensiva directamente contra lo que representan España y los intereses occidentales. Entonces, claro, si todo esto le unimos, su discurso buenista del globalismo, de que todos no vamos a tener nada, pero vamos a ser felices, pero por otro lado nos están metiendo la inmigración ilegal y las drogas, esto lo que estamos convirtiéndolo es un erial absoluto para la población española. Vamos a ver, yo quería apuntar un asunto muy importante. Hay que tener en cuenta que lo que estamos diciendo, lo que estamos analizando sobre la droga, la droga aquí, y es que España tampoco es un Estado fallido. O sea, parece que aquí no hay policía, no hay guardia civil y aquí entra todo. Hay que matizar, la policía existe, están haciendo una gran labor, el cuerpo de guardia civil, el cuerpo policial, están ahí trabajando duro, sin muchos medios, es verdad, pero están trabajando, están intentando frenar esta ola de la entrada de drogas y de todo este trapicheo en España. Y hay que tranquilizar también lo que nos están oyendo, porque parece que España ya es un Estado fallido. Hay que diferenciar entre el Partido Socialista, Sánchez, el Estado español, el Estado español, somos todos, España somos todos, y todos tenemos que defender España. Y también hay una relación entre todo lo que está pasando en España, de la entrada de droga, de Marruecos, de todo, con la migración ilegal. También hay que analizarlo profundamente este tema. Y hay que diferenciar entre la emigración y la integración, porque hay gente que viene aquí por muchos fines, no para integrarse en España, entre ellos pues enriquecerse, traficar droga, por motivos religiosos, predicar el Islam, predicar de todo. Con todo eso está sufriendo España, está también sufriendo Francia, está sufriendo también Italia, pero lo que tenemos que hacer es también hablar de los cuerpos de policía, de la Guardia Civil, las labores que están haciendo, es una gran labor, yo lo conozco directamente, una gran labor con pocos medios, pero ahí están, luchando con todo ello. En ese sentido estoy plenamente de acuerdo con lo que dices, porque además España tiene un índice primero de corrupción policial de los más bajos de la Unión Europea, la eficacia de las fuerzas de equipos de seguridad en España, cuerpo nacional y guardia civil en concreto es de las más altas de Europa, es de los mejores cuerpos reconocidos a nivel mundial en la lucha y la especialidad en concreto del tráfico de drogas y blanqueo de capitales, son personas muy reconocidas en todo el mundo, muy valoradas y muy preciadas en sus documentos, pero lo que no es menos cierto es que hay que reconocer que como bien decía antes don Jesús, no es un problema solo de España, es un problema de ceguera colectiva, como antes decía don Jesús, porque vamos a ver, se está dando dinero a un gobierno, se está dando dinero a un gobierno, por ejemplo, desde el año 2019 hasta ahora, el gobierno de España ha dado exactamente 119 millones de euros de subvenciones a ayudas a Marruecos y alguien dirá, hombre, es que estamos hablando de miles de millones de euros, pero si lo ponemos en un plano relativo, creo que cualquier persona que lo escuche lo va a entender claramente, estamos hablando de 119 millones para la supuesta lucha y ayuda contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, bien, ¿sabe cuánto dinero se está destinando para comprar patrulleras y para reparar las patrulleras de la Guardia Civil en España? Para comprar 7,5 millones y 7 millones para reparar las lanchas de la Guardia Civil en los próximos tres años, ahí es donde tenemos un problema, pero es que no es un problema de España, es un problema de Europa, porque en concreto, en concreto, el 9 de febrero de 2022, esta famada persona que se llama Úrsula von der Leyen, creo muy conocida sobre todo por su caballo, como bien sabemos todos, bien, pues esta señora hizo una rueda de prensa en la que informó de que iba a dar 1.800 millones de euros a Marruecos por un fondo, el Global Gateway que se llama, porque era para intentar posicionar a Marruecos cerca de la Unión Europea para hacer frente al gigante chino, pero es que a mayores, a mayores, este mismo año, el pasado, en el 2003, se presentan para decir que Europa va a dar 8.700 millones de euros a Marruecos hasta el año 2017 y ojo, de los cuales, y lo veo para no equivocarme, 1.600 millones son directamente del presupuesto de la Unión Europea, es decir, que cualquier persona que ahora nos esté viendo en Extremadura o en Asturias que no tienen ave, que sepa que parte de sus impuestos van a ir destinados a hacer infraestructuras en Marruecos. Pues amigos, es que el señor Rodrigo lo ha puesto directamente como se la ponían a Fernando VII, porque es que estamos financiando directamente a Marruecos, Marruecos es amigo o enemigo, según el señor Busade, pues Sánchez se ha puesto directamente a las órdenes del rey de Marruecos y del narcotráfico, o sea, esto es lo que ha dicho directamente el señor Busade, que Sánchez está a las órdenes de Marruecos y el narcotráfico, vamos a escucharlo. Todos imaginamos cuáles son los motivos de por qué Marruecos tiene cogido a Sánchez por sus nobles partes, pero es así y por tanto toda la política exterior de España cambió de golpe de un día para otro y con consecuencias muy graves nacional. Es Sánchez el que ha decidido ponerse a las órdenes del rey de Marruecos porque ahora mismo no sabemos quién gobierna España. Si formalmente Sánchez no sabemos si Sánchez simplemente es un fiduciario del narcotráfico de América, ahora mismo la entrada de droga en España, la principal vía es precisamente desde Marruecos, pero es droga que mucha viene de América, de esos cárteles donde Zapatero se mueve también, allí en Cuba, en Colombia, en Venezuela, etcétera, o si está a las órdenes del rey de Marruecos o a las órdenes de Otegi. Pues ahí lo ha dicho Boussader, lo ha dicho él directamente si Sánchez está a las órdenes del rey de Marruecos o del narcotráfico, señor Dalmán. Esto es terrible, iba a hacer una pequeña metáfora, pero bueno, no lo sabemos realmente porque no nos lo han explicado y porque nunca sabremos la verdad, pero sí nos lo imaginamos, porque en este momento el presidente de gobierno está rendido ante Marruecos, pero es que es cierto, es que es cierto lo que está diciendo Jorge y en este momento yo creo que no es que sea cierto porque lo digamos nosotros, sino que es cierto porque lo tenemos aquí. Pero yo ahondando en dos conceptos importantes para mí, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la Policía Nacional de la Guardia Civil están haciendo lo que pueden, pero por encima tienen un bloque político, repito, un bloque político porque cuando conocemos realmente la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la Policía Nacional de la Guardia Civil y por otro lado el Ejército que no interviene en estos casos, pero sobre todo el cuerpo de la Policía Nacional y la Guardia Civil están haciendo lo que pueden con los medios que pueden, o sea, ni siquiera lo que aprenden, el material que aprenden a los narcotraficantes les están llegando a ellos cuando perfectamente podría ser y esto es un ejemplo y esto es un ejemplo cuando no tienen una equiparación salarial, cuando tienen un exceso de dólares de trabajo. Y por ejemplo las narcolanchas podrían ser utilizadas por la Guardia Civil. Claro, y además mucho, mucho de lo aprendido, aunque la ley determine que bueno, que todo esto tendría que ser subastado, pero podríamos retirar parte de lo que ha sido subastado para dotar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Primero, de una equiparación salarial. Segundo, que realicen menos horas y mejor pagadas. Y tercero, de material de primera intervención como pueden ser desde chalecos hasta las lanchas, desde armas hasta municiones, porque carecen absolutamente de todo. Desde aquí, nuestro apoyo al cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. Segundo, el problema de Europa es tremendo. Antes yo lo decía, Europa no está ni se la espera en esta lucha contra el narcotráfico y contra la inmigración ilegal, sobre todo en este momento en el que estamos hablando del narcotráfico. Von der Leyen lo ha dejado muy claro. España ha dejado de existir como frontera natural. el primer muro de contención ante todo esto es España. Cuando España ya deja de existir como primer muro de contención de todo esto es porque existen otros aliados naturales para la Unión Europea, para Bruselas. Y a mí es lo que me preocupa como europeo, como occidental y como español. O como español, como europeo y como occidental. La realidad de España es que por unos la Unión Europea, por otros entidades supranacionales como pueden ser los Estados Unidos y por los de abajo que son Marruecos, Libia, Egipto, etc. Como muy bien apuntabas. Somos el blanco perfecto en este momento con un gobierno que es el que tenemos que lo primero que hace es atentar y repito la palabra atentar directamente contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque ni se dignan cuando asesinan vilmente en el estrecho ni se dignan a ir a sus funerales el ministro del interior que le debería de dar vergüenza no haber ido ni siquiera cuando han sido vilmente asesinados embistiendo con una lancha a nuestros propios funcionarios porque son nuestros propios funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que nos protegen a los ciudadanos entonces lo que tenemos es que España como país dentro de la órbita internacional y dentro de la órbita nacional es que ha dejado de existir y eso no lo podemos tolerar los españoles. Pues amigos es que hay una cosa clara lo que ha dicho Boussade que si Sánchez está al servicio de Marruecos o de su rey o del narcotráfico luego tiene una relación muy clara con la actuación de Pedro Sánchez o sea la Armada la Real Armada de Marruecos está colaborando con las narcolanchas con el narcotráfico las protege directamente las protege cuando van a ser capturadas por las cuerpos de seguridad del Estado español sabemos perfectamente que la situación está desbordada no solo con el narcotráfico sino con la inmigración pero mire lo que dice esta noticia dice Sánchez tras verse con Mohamed VI dice no hay reproches a su lucha contra la inmigración y el narcotráfico o sea no le va a hacer usted un reproche a un señor cuya Armada Real está colaborando con los narcotraficantes protegiéndolos señor Raad yo tengo otra opinión hombre pero esto no es opinable estos son hechos objetivos pero a ver no hace mucho no hace no hace falta estudiar tanto para saber que Sánchez es un traidor eh y está eh rodeado ante el reino de Marruecos y el rey de Marruecos ahora bien nosotros podemos opinar podemos decir algo no tenemos indicios no tenemos pruebas pero un político como Bosadel Bosadel cuando dice eso ¿tienes alguna prueba fundamental por qué no vas al poder judicial europeo por qué no vas a denunciar a Sánchez ¿qué estáis haciendo? solamente estáis hablando entonces si estáis hablando no vamos a llegar a este vamos a hablar del poder de la droga que aquí pero usted sabe si tú tienes alguna prueba fundamental pero escuche un momento usted sabe que la audiencia nacional hace 30 años que no se condena a ningún juez por haber sobornado estamos hablando de Europa si eres sobornado por los tráficos de drogas ¿está en Europa? pues Bosadel está en Europa bueno está en Europa si tiene alguna prueba pues que lo presenta en Europa tendrá que primero que denunciar aquí pero pero si en Europa si Marruecos ha comprado la mayoría de los políticos de Europa si salió el escándalo yo lo que lo que yo lo que quiero decir si hay pruebas claras sobre esta redacción y sobre todo lo que está haciendo Sánchez nosotros tenemos claro pero no tenemos pruebas yo no soy político Bosadel está ahí yo es que referente a ese tema de las pruebas evidentemente si tuviéramos la prueba es que el primero que tendría que estar en la picota y denunciado sería el ministro del interior pero bueno yo ahí lo voy a dejar el problema es que la inacción del gobierno con sus decisiones políticas lo que hacen es que no permiten a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a los cuales dignamente hacen lo que pueden a través de esta inacción es que son colaboradores necesarios del tema del narcotráfico si es que no necesitamos pruebas solamente lo que necesitamos es saber que este gobierno su inacción política y su inacción de dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no hace que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad sean el objetivo número uno prueba de ello son los asaltos que ha habido directamente a puestos de la guardia civil por mafias del narcotráfico y esto ha estado pasando hace cuatro días en Andalucía y eso es la realidad de lo que tenemos no necesitamos imputar directamente con unas pruebas que podemos o no podemos tenerlas al ministro del interior al secretario de estado o a los diferentes directores generales pero el problema es que si vemos como asaltan un cuartel de la guardia civil en Andalucía muy rápido porque tengo una persona en Skype no simplemente decir que no es menos cierto que tanto las asociaciones de la guardia civil como puede ser la UGC o Jucil o de sindicatos de policía como puede ser el SUP o puede ser JUPOL están constantemente denunciando que se necesitan medios y entienden que habría que incrementar las partidas presupuestarias para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal pero como yo sigo insistiendo como decía antes Hugo Hacha hay que ser conscientes que es la pena de muerte en ese tipo de países como es posible que yo creo que es lo que hay que analizar como es posible que Marruecos haya en el año 2021 aprobado una ley por la cual autoriza el cultivo para usos medicinales e industriales de la marihuana es algo es un osímodo es decir si hay algún país en el cual eso no debe de ocurrir es precisamente en países con esa cultura y tradición y religión bien como se debe es que lo que como él bien decía yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más amplio porque esto es un plan perfectamente diseñado y que sin el apoyo internacional sería imposible de Marruecos porque esto todo empieza en el año 2020 en el año 2020 en una reunión de la organización de Naciones Unidas para valorar la comisión que valora las drogas peligrosas Marruecos consigue 24 votos de apoyo para sacar al cannabis de droga peligrosa que casualidad que justo nada más que eso se produce inmediatamente el año siguiente aprueban una ley en forma de proyecto ley en forma de proyecto ley un país como Marruecos en el cual autorizan para usos medicinales e industriales este producto y a mayores recibe el apoyo internacional de la legalización de la marihuana y del cannabis de donde el cartel de Puebla es para analizarlo pero es que casualmente casualmente en la actualidad se calcula que más de un millón de personas en Marruecos viven de la producción del transporte y de los negocios satélites legales todos ojo todos legales de la marihuana y se calcula que hay 145.000 hectáreas sobre todo de la zona norte autorizadas de estas plantaciones todos hemos escuchado en Grecia se acuerdan ustedes los incendios que hubo en España en Galicia en Guadalajara hubo muertos ha habido que han arrasado partes de Italia en el verano ustedes conocen porque creo que en Marruecos hace calor ¿verdad? ¿ustedes conocen algún incendio que haya sido a nivel mundial noticia en Marruecos en los últimos años? ¿conocen alguno? es un poco extraño ¿verdad? bueno pues eso es para reflexionar es decir esto yo creo que es un problema mucho más amplio mucho más político y que hay detrás geopolítica con intereses espurios y con la ceguera como bien decía don Jesús antes de Europa que claro cuando nos preocupamos de un problema cuando entra un lobo en mi casa y me muerde el caballo y ahora resulta que hay un problema de lobo a lo mejor es que tendría que pasar algo gordo cerca de sus familias para que se den cuenta que esto es muchísimo más serio y que esto no se arregla como bien decías tú antes esto no se arregla con policía ni con guardia civil nada más ni muchísimo menos estamos hablando de zonas como por ejemplo en Cádiz donde hay personas que están ganando 140.000 euros a la semana en un sitio en el que hay un 60% de paro juvenil ¿alguien se cree que eso se va a arreglar solamente con policía? ¿o conoce poco las ciencias policiales o no tiene ni idea? Pues vamos a continuar amigos porque claro la situación de la droga se está desbordando y zonas pues muy concretas que luego hablaremos de Cádiz Barbad etcétera pero hay otras zonas que son más lujosas que la situación ahora mismo está desbordada estamos hablando directamente de noticias por ejemplo como esta dice seis tiroteos en Marbella y Mijas dice hace falta más de 200 policías más medios tecnológicos y un juzgado especializado en narco tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mariló buenas noches ¿cómo está usted? Hola buenas noches encantada de que no hayáis llamado Mariló que es oficial de policía en activo destinada en Málaga Mariló ¿qué es lo que está pasando en la Costa del Sol con Capital en Málaga desde el punto de vista de las mafias del narco que vemos por ejemplo en Marbella que día sí y día también hay tiroteos al estilo Chicago años 30 directamente y que poco a poco eso va haciendo deteriorando digamos determinadas zonas muy concretas y sin embargo ni los medios de comunicación ni el gobierno de turno ni tampoco los gobiernos locales dicen nada de esto Bueno lo que está pasando aquí en la Costa del Sol y bueno los últimos hechos que han acaecido aquí en lo que es Marbella y Mijas no es más que lo que llevamos nosotros denunciando desde el sindicato unístico de policía que al que yo como secretaria general llevo años en todos los medios de comunicación partiendo de una situación primero que tenemos un modelo policial obsoleto si seguimos todavía con territorios de policía nacional y guardia civil lo cual hace que los malos puedan librarse en muchas ocasiones de estas investigaciones policiales que llevamos a cabo y además desde los años 80 90 se están asentando aquí en la Costa del Sol pues un grupo criminales a nivel internacional está actualmente más o menos localizado un centenar de bandas criminales que vienen aquí a vivir y a disfrutar de Marbella la Costa del Sol que en un principio hablo que aproximadamente hace 6-7 años pues bueno solo venían aquí a vivir con sus familias porque no podemos olvidar que desde los años 90 lo que es Marbella se ha convertido en el asentamiento de la Yesset gente con dinero que pasaba completamente desapercibida y como todos sabemos a estos grupos criminales lo que les sobra es el dinero entonces venían aquí a vivir en muchas ocasiones hacían aquí los negocios pero no veíamos a plena luz del día ningún tipo de entre ellos ajustes de cuentas secuestros extorsiones todo se quedaba un poco oculto ¿no? ¿y por qué ahora hay ese boom directo? pues bueno uno de los de lo que sí es verdad que hemos visto que se ha incrementado muchísimo como consecuencia de que comenzó en el año 2018 comienza lo que es el plan seguridad especial del campo de Gibraltar comienza una lo que es una presión de la policía nacional grupos de unidades de prevención de toda España se desplazan de forma quincenalmente vamos cambiando estamos allí presionando aquellas zonas y lo que hace es que estos grupos criminales esas zonas se vuelven más seguras pero como pero a la vez pues se va a repartir por todo lo que es la zona de la costa y principalmente lógicamente se van a venir a la costa del sol porque no podemos obviar que durante la época de Gil hubo un incremento importante en lo relacionado a grandes urbanizaciones que permite que puedan estar ahí escondidos que tú puedas si tienes dinero tener un buen chalé con tu propia seguridad tu propia escolta que incluso plena luz del día con armas largas y son intocables ¿qué ocurre? que las nuevas organizaciones lo que es lo que es la lo podemos decir los nuevos líderes de estas organizaciones son mucho más violentas el hecho de llevar lo que es un grupo criminal piensan que va unido a mostrar al grupo contrario ese poder digamos que hay una guerra de bandas en estos momentos es una guerra entre ellos en el sentido de quién es cuál es su territorio porque no podemos olvidar que desde los años 80 que aquí se asentan los grupos criminales antiguamente cada uno colaboraba sin llegar a entrar en el territorio del otro pero como ahora hay gente joven que quiere ascender rápido dentro de lo que es la propia organización pues comienzan los vuelcos comienzan estos ajustes de cuenta a penales del día que también intentan de esa forma crear el arma social y que la propia ciudadanía pues tenga muchísimo respeto en lo relacionado a actuar y pues dar información a la Policía Nacional entonces nosotros por desgracia lo que hemos visto ahora si tiramos un poco de hemeroteca vemos que en el año 2018 y 2019 fueron los números incluso más altos y todo ya era como consecuencia de que cada vez que hay una buena operación policial de forma paralela va a haber un montón de ajustes de cuenta porque la propia organización tiene que culpar de ese éxito policial a algunos de los integrantes ¿qué ocurre a día de hoy? pues que los propios integrantes de estas organizaciones criminales al ser mucho más violentas pues prefieren enfrentarse a la policía llevarse a un policía o a cualquier ciudadano por delante porque al fin y al cabo lo que es la justicia en sí es un poco lo que le puede caer si hacemos una comparación con su propia organización criminal que como todos sabemos si hay un error pues es la vida ¿no? de esta persona entonces bueno nosotros ahora por ejemplo hay un plan ayer mismo se instauró aquí en Marbella se amplía lo que es el plan especial de Campos Gibaltar nos encontramos que van a haber policías de toda España que se van a desplazar hasta octubre a hacer servicios principalmente pues bueno de control de todos estos grupos delincuentes de intentar un poco calmar la situación pero creemos que al final es un parche porque si no empezamos desde el principio que es un modelo policial actual una legislación adecuada y lo que sí llevamos durante muchísimos tiempos reivindicando es un juzgado especializado algo que incluso el propio presidente de la Junta Andalucía acaba de elevar al gobierno y todavía estamos pendientes y nosotros no solo hablamos de un juzgado en el Campos Gibaltar que ya lo ha anunciado el presidente de la Junta Andalucía sino que incluso nosotros solicitamos uno aquí en la Costa del Sol y lo importante acabar con esta diferencia de competencia de dos policías estatales como es la Policía Nacional y la Guardia Civil Pues doña Mariló como siempre un placer que haya estado este año en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo Muchas gracias gracias a vosotros por darnos voz un saludo un saludo y amigos lo que estamos viendo es la policía directamente en una situación muy precaria las mafias están establecidas las mafias incluso hay una guerra de bandas y yo creo que ni la policía es capaz de meterse en esa guerra de bandas y luego vemos también pues las autoridades locales que no tienen recursos para ese digamos esa delincuencia las regionales tampoco y el Estado Central que está mirando hacia otro lado Bueno a ver Mariló Valencia ha hablado aparte que es una profesional excelente y sabe muy bien de lo que habla ella se refería al plan especial para el campo de Gibraltar es el cuarto plan del Estado está formado por Policía Nacional por Unidades de Policía Nacional de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera entonces en los dos primeros meses ojo porque han hecho 1700 intervenciones de tráfico de drogas y blanqueo de capitales y 100 por específicamente por el tema de contrabando o sea en ese sentido hay que reconocer que la policía y la Guardia Civil están funcionando otra cosa que el volumen de trabajo que hay pues sea exageradamente alto y cada día más como ella dice pero ella dijo algo que sí que es importante matizarlo y es que en relación al tema del narcotráfico ha cambiado la industria ha cambiado es decir lo primero se han hecho autónomos esto es como Amazon antes todo el mundo que está llevando una empresa pertenecía a la propia empresa y han hecho como Amazon que han externalizado el producto de entrega entonces ¿qué es lo que ocurre con esto? ha cambiado de tal manera que las las mafias estas organizaciones criminales se han blindado más contra delaciones ¿cómo lo han hecho? muy sencillo externalizan el tema del transporte entonces se ha dado la circunstancia que se quedan unos géneros que tienen hasta notarios don Jesús ¿unos? tienen notarios sí, sí le explico antiguamente las personas que trasladaban extranjeras de las lanchas eran personas que pertenecían a la propia organización el típico de la época de Galicia eran todos pertenecían a la misma mafia ¿qué es lo que ocurría? que ahí había delaciones había problemas de celos envidias y incluso entre ellos lo que llamaba ya antes se robaban entre ellos entonces han inventado han diseñado un nuevo modelo que es externalizarlo de tal manera que esta gente son expertos y se crean grupos estos grupos está la figura fundamental es el conductor ¿qué ocurre? que esta persona antes podía ganar de 60 a 70 mil dólares o euros por cada viaje y ahora pueden ganar hasta 170 mil ¿por qué? porque llevan de 1.600 a 2.000 kilos por cada carga y ahora cobran 70 euros con ellos va esa persona y va un GPSero que llaman ¿qué es el GPSero? es una persona especialista en utilizar el GPS de tal que no es fácil ojo son expertos muchos de ellos son ingenieros informáticos que además creo que va a estar aquí uno con nosotros que nos podría ampliar un poquito más sobre el particular entonces estas personas estas personas que insisto cobran muchísimo dinero también desde que salen del sitio hasta que llegan no solamente a la costa sino que además hasta que llegan al lugar donde esconden la droga va todo GPSizado y ahí aparece un notario que es una persona de máxima confianza del grupo que no tiene nada que ver con estos no tiene nada que ver y que no cobra nada pero es una persona de confianza que da fe da fe fiacientemente como si fuera un secretario judicial de que desde que sale la droga hasta que llega todo ocurre con normalidad y en el caso de que llegue la patrulla o el helicóptero de la guardia civil y lo tiran al mar efectivamente lo tiran al mar no porque lo tiren para luego recogerlo sino que dan fe de todo absolutamente de todo y que en caso de que se pierda la droga bien por robos o por lo que sea ellos ven que no hay ficción ninguna y luego están las personas que son los tres o cuatro vigías que pueden cobrar perfectamente de 1200 a 1400 euros por cada viaje ¿qué ocurre con esto? que se fideliza entre otras cosas porque la persona que conduce es responsable de la vida de la persona que pone la organización criminal y si le pasa algo no va a tener más droga entonces ha cambiado absolutamente todo estamos en un proceso de cambio que no solamente es Amazon y todas estas cosas sino que dentro de la droga también se están mejorando en ese sentido para ellos por desgracia pues con nosotros amigos se ha incorporado nuestro querido Gabriel Araujo nuestro querido perito informático ¿cómo está usted don Gabriel? Hola muy buenas amigos gracias por la invitación y consternado porque además yo he vivido muchos años en Marbella y es una localidad que puntualmente asisto tanto en vacaciones como por razones profesionales así que muy preocupado por todo lo que contaba Mariloy y además puedo dar testimonio en primera persona de muchas de estas escenas dantescas que hemos vivido allí los vecinos de Marbella ¿verdad? Efectivamente la verdad que Marbella es un sitio maravilloso la Costa del Sol y desgraciadamente como esto sigue así no lo van a destrozar pero vamos a seguir hablando del vecino del sur atención esta noticia que habla del Pablo Escobar del Sáhara que tira de la manta de la corrupción de las clases dirigentes en Marruecos que haya corrupción en Marruecos lo reconoce el 72 por ciento de los ciudadanos en una reciente encuesta que se aireen en la prensa los casos de fraude entre la clase dirigente a la vista de la opinión pública resulta menos habitual el testimonio ante la policía en una cárcel de Casablanca del narcotraficante maliense Ahmed Ben Brahim apodado el Pablo Escobar de Sáhara quien ha acusado a antiguos cómplices y testaferros marroquíes de haberse apoderado de sus bienes ha conducido a detención de 25 sospechosos y aquí lo que queda claro es la pregunta es para todos que las clases altas marroquíes como dice el Pablo Escobar de Sáhara están metidas digamos en el en el cogollo del tráfico bueno aquí lo que vemos es la hiperestructura existente cuando hablábamos de la lucha contra los narcotraficantes y hablábamos de los narcoestados de los estados satélite y de claro que están metidos porque no deja de ser un negocio todo el mundo hemos conocido como hasta la política de los diferentes países como Bolivia como como en fin como Venezuela etcétera pues han sido influenciados por el narcotráfico evidentemente Marruecos es otra es otra de las otro de los países en donde todas las estructuras son permeables precisamente por las estructuras más corruptas que son el tráfico de drogas y la delincuencia organizada pero para ellos no deja de ser nada más que una fuente de ingresos y no deja de ser nada más que un nutriente más pero el problema lo tenemos nosotros los españoles porque para nosotros esa no es nuestra cultura no es nuestra forma de ser y evidentemente España no es un narcoestado por lo menos por ahora si la izquierda no gobierna pues evidentemente lo lograremos pero quiero decir que el problema está en que los negocios que ellos utilizan en el resto de Europa y por ende en España también son empleados por las narcoestructuras para lavar dinero y para posicionarse dentro de lo que es Europa y de lo que es España porque es que hemos visto como los los narcotraficantes de Marruecos o de otros países utilizan a esta gente para ellos meterse dentro de lo que representan las estructuras de poder repito de poder tanto políticas como económicas repito tanto porque son las mismas porque es que encima coinciden y son las mismas porque hay que hablar así hay que hablar claro a nuestros televidentes es que coinciden las estructuras políticas con las estructuras económicas entonces ellos utilizan eso para posicionarse como España como un país de recepción y de distribución de la droga y ese es el verdadero problema como nuestras estructuras y nuestro estado es permeable ante todo ello a través de otras estructuras supranacionales que siempre lo estamos diciendo en esta tertulia supranacionales y ayudados por gente con poder económico o cercanos al poder económico y al poder político de otros estados que no se utilizan precisamente primero para acabar con nuestro estado y segundo para que seamos satélites de su narco dictadura pues vamos a seguir porque otra noticia dice las garras del narco de Marruecos llegan hasta la élite política y dice esta noticia dice el tráfico supere ya las fronteras locales e implica cárteles del Sahel ¿qué está pasando aquí? ya la droga a ver lo que está claro es que pensar que Marruecos las instituciones oficiales no tienen nada que ver en esto es una broma porque entre otras cosas son los que dan las licencias legales ¿cómo que dan las licencias? sí claro o sea el gobierno de Marruecos da la licencia de qué? hemos estado hablando antes que en Marruecos es legal el plantar marihuana para usos medicinales industriales entonces para eso como aquí para abrir una cafetería necesitas una licencia claro lógicamente si usted quiere producir con droga para hacer un medicamento tiene que tener una licencia evidentemente y eso lo da el propio gobierno con lo cual a buen entendedor pocas palabras eso por un lado pero a mí me gustaría si me lo permite don Jesús hablar un poco de este que hemos hablado el Pablo Escobar el Pablo Escobar del Sahara el Brajín este este es un personaje que es para una serie de Netflix pero parecido al Pablo Escobar pero además en plan irónico este es un personaje primero unos marroquíes desde Mali y este va a la inversa de lo que suelen hacer este tipo de narcos normalmente se meten en el narcotráfico de jóvenes y luego a medida que van a evolucionar y acaban en la cárcel se arrepienten y acaban en muchos en temas evangélicos este es el revés este era el pastor evangélico que andaba con la Biblia y resulta que un día en una confesión a un individuo francés a mayores le convence para que empiece a participar con él en temas de vender compraventa de oro ahí entra en un mundo de mucho dinero y al final descubre el narcotráfico pero este individuo fue capaz de tener el control sobre los puertos de Libia y de Egipto de Libia y Egipto de tal manera que toda la droga cocaína que venía mucha de Colombia pasaba por él que ocurre que él llega y empieza a controlar prácticamente el negocio de hachís en Marruecos y en un momento dado este individuo le detienen llega a un acuerdo con él para cuatro años pero resulta que se entera que le incautan y le confiscan parte de sus propiedades entra en cólera y empieza a denunciar a todo el mundo que ha dado pie a finales del año pasado a 25 detenciones de jueces de policías incluso de un presidente de un club de fútbol de Casa Blanca y están ahora el punto álgido y ya veremos cómo acaba eso pero un personaje bueno sí es evidente digamos que el contexto que estamos viviendo con estas narcolanchas atacando continuamente las patrullías de la Guardia Civil anoche por ejemplo experimentamos otro episodio precisamente la Costa del Sol que hagamos hablar de toda la actividad delitiva de la Costa del Sol pues en Estepona una nueva narcolancha afortunadamente sin consecuencias ha embestido a una patrullía de la Guardia Civil evidentemente no es posible estructurar todo ese negocio del narcotráfico si no hay una complicidad de la élite política que mira hacia otro lado o como ha hecho Marlaska desmonta el mayor operativo policial que tenía realmente unos resultados positivos evidentemente esta es la complicidad porque se puede actuar por acción o por omisión también se puede colaborar activamente lamentablemente con este mal que es endémico estamos con un problema realmente grave de narcotráfico en España España está ahora mismo inundada de droga no solamente de hachís de cocaína sino nuevas formas de droga gravísimas como el fentanilo la cocaína rosa en fin que está haciendo estragos en nuestra juventud y esto sin lugar a dudas forma parte de un plan global es decir si un estado si un narco estado como es ahora mismo el de España no lo digo solamente por este tema lo digo porque también el ministerio de sanidad por ejemplo tiene unas guías publicadas alentando al chemsex que no es ni más ni menos que la práctica sexual alentada con drogas o complementada con drogas para aumentar ese placer esto es gravísimo ningún país del mundo tiene en su ministerio de sanidad unas guías que enseñan a drogarse más y mejor y esto evidentemente es un indicio claro para concluir que realmente el estado español está activamente colaborando con el narcotráfico y por esas drogas que inundan España en estos momentos pues amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se me vayan porque vamos a hablar de la alerta que le dio la guardia civil a Marrasca por el interés de barruecos de eliminar la unidad antinarco es que esto es increíble luego vamos a hablar como la marina marroquí pues colabora con los narcotraficantes a la hora de meter droga aquí en España y además lo que dice la fiscalía que se ve impotente y que hace el gobierno pues básicamente nada lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar y si se lo cuenta el satrapa de Marruecos pues no se van a enterar hasta pronto ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Amigos ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y quiero ponerle un vídeo de las 10 preguntas de Fijoa Sánchez sobre Marruecos y Venezuela. 10 preguntas muy importantes, véanlo. Mire, le voy a hacer 10 preguntas para que sus asesores, que no usted, se las pongan a escribir y se las pasen la réplica. La primera, ¿le ha exigido Marruecos el cambio de suministro de exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respecto de Ceuta y Melilla? ¿Las aduanas de las que tanto se aúste van agloriado en Ceuta y Melilla tienen fecha de apertura? ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué se disolvió el Oconsur cuando el narcotráfico es un problema en el estrecho? ¿Por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite, intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España? En definitiva, ¿hay algún límite a sus cesiones? ¿Se puede decirnos cuándo va a solucionar la crisis diplomática con Argelia? ¿Y cuándo se le pase la rabieta al señor ministro de Exteriores? Y por cierto, ¿qué está haciendo usted para garantizar desde nuestras competencias que haya elecciones libres en Venezuela? ¿Qué está haciendo y qué hará para que todos los candidatos se puedan presentar? En definitiva, ¿qué está haciendo y qué hará para que Venezuela, además de los negocios de sus compañeros socialistas, llegue a una democracia plena? Pues aquí ha abierto en canal muchísimas preguntas, porque es que todo esto del que estamos hablando de narcotráfico está relacionado, amigos, con la posición geoestratégica de España y con la relación de narcodictaduras. Bueno, aquí es que le ha hablado dos cuestiones fundamentales, ese informe de seguridad nacional que algunos hemos tenido conocimiento de él, donde habla precisamente cuál es el problema que tenemos con Marruecos y no lo acepta, es que estamos elaborando las propias directivas, repito, las directivas, que ojo, muchas de las directivas, yo antes lo estaba diciendo y aquí se está refrendando, como muchas vienen de Bruselas, es que vienen de Europa y estos informes de seguridad nacional también van a Europa y están obviando precisamente todo este problema que estamos hablando, de la infiltración directamente ante cárteles y por los cárteles dentro de nuestra política y de nuestra economía, ya no dentro de nuestro pueblo, que como es la frontera sur, como puede ser Huelva, como puede ser Cádiz. El problema es que están dentro de nuestras estructuras. Pero es que claro, este informe de seguridad nacional, y a ello me refiero, que es uno de los problemas que está diciendo el señor Feijo, es que no reconoce precisamente todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Segundo, el tema de Melilla, española del siglo XV y del siglo XVI, pero es que precisamente es el principal también lugar también de inmigración. Curiosamente, siempre tenemos el paralelismo entre el narcotráfico y el problema de la inmigración, pero no estamos hablando del narcotráfico, donde también, y ahí tenemos desplegado a nuestro ejército, tenemos desplegado a nuestra Policía Nacional y tenemos desplegado a la Guardia Civil y más que tendríamos que desplegar. También tenemos el problema de las mafias, repito, de las mafias de la droga, que en este momento también atentan directamente contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta y en Melilla. Y también en Canarias, repito, y también en Canarias. Con lo cual, estamos siempre, ya no alin vigilando, el que no colabora y el que no colabora activamente contra la lucha del narcotráfico, es colaborador necesario para ellos mismos, para los propios narcotraficantes. Entonces, por omisión, por omisión, este gobierno es culpable, por omisión, pero por acción, repito, por acción, antes lo estábamos diciendo, por no dotar, por no elaborar planes, repito, el informe de seguridad nacional es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza. No reconoce, no reconoce que la franja sur de España en este momento está siendo asaltada, aniquilada, está siendo constantemente vulnerada por la inmigración y por las drogas. Y ese es el informe que va a Bruselas luego, y ese es el informe que llega a los partidos políticos, y ese es el informe que utilizan luego como plataforma para elaborar los distintos planes de seguridad que se establecen dentro de lo que es territorio español. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que este gobierno es incapaz, al 100%, por omisión y por acción omitiva, de parar esto. Y es lo que tenemos nosotros que, en este momento, como bien decía en este caso el señor Feijó, pedirle al señor ministro y al señor presidente de gobierno. Cuestión que ni creo que el ministro ni el señor presidente de gobierno estén dispuestos a hacerlo, porque son colaboradores necesarios de los narcoestados y de todas las estructuras que existen en este momento, lo estoy diciendo desde el principio de la tertulia, que existen en este momento. Son colaboradores necesarios, como poco, de todos ellos. Bueno, por mi parte, de estas 10 preguntas que Feijó realizó al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, muchas de ellas eran retóricas, evidentemente, preguntas retóricas, no obstante, con respecto al tema marruecos, me parecen bien planteadas, pero en lo que respecta a Venezuela, lamentablemente no ha estado afortunado el señor Feijó, porque evidentemente cuando le pregunta a Sánchez si va a hacer algo con respecto a que la oposición venezolana pueda presentarse a las elecciones, evidentemente no puede hacer nada y sería deseable que no haga nada porque con el grave problema que tenemos de injerencias extranjeras en los asuntos de España, concretamente, y esto denunciado por el Parlamento Europeo, las injerencias rusas en el proceso secesionista y también las injerencias electorales que hemos tenido también por la Fundación George Soros, pues me parece desafortunada la pregunta de Feijó con respecto a que si España va a hacer algo con respecto a los procesos electorales venezolanos. Espero que no haga nada, sobre todo teniendo en cuenta el grave conflicto diplomático que hay entre Ecuador y México, precisamente por esa injerencia, por ese asalto a la Embajada de México en Ecuador, y así que bueno, eso también pone sobre el tapete el poco conocimiento a nivel de Estado que tienen, lamentablemente, nuestros dirigentes y eso es lo que tenemos que exigir la ciudadanía. Estos son cuestiones, no baladíes, sino son cuestiones de Estado que un señor que aspira a ser presidente del gobierno tiene que saberlo, evidentemente, que España no puede meterse en los asuntos internos de otros países. Entonces, miren esta noticia, dice, Vox reclama a la Unión Europea que todas las relaciones y ayudas a Marruecos por su colaboración con el narcotráfico se paren directamente, que se corten directamente todas las relaciones con Marruecos mientras no deje de colaborar con el narcotráfico. Y es que, amigos, está claro, hemos visto, por ejemplo, esta noticia que dice que efectivos de la Marina Real marroquí han colaborado con el narcotráfico para meter fardos de droga en España. Esto es un escándalo. Muy rápido. No, no, simplemente hay un plan de inversión y cooperación económica con la vecindad sur, que se llama así técnicamente, de la Unión Europea, que da miles de millones de euros a Marruecos. Eso es así, o sea, eso no es opinión, eso está ahí. ¿Y usted cree que habría que cortar cualquier tipo de colaboración con Marruecos mientras el gobierno no esté poniendo un paraguas al tráfico de drogas? Yo todo lo que son decisiones ejecutivas no voy a entrar, entre otras cosas, porque considero que cada gobierno tiene que tomar sus propias decisiones y sus errores. Pero lo que sí le digo es que hay una cosa que me extrañó mucho de lo que he escuchado aquí en ese vídeo de las famosas 10 preguntas. ¿Cómo es posible que una persona esté criticando no combatir la inmigración cuando acaba de apoyar el que se vayan a regularizar 500.000 inmigrantes que la mayoría viene producto de actividades ilegales de trata de seres humanos? Pero yo sí quería decir una cosa, se está hablando aquí del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero si es que nuestro Ministro de Asuntos Exteriores tendría que dimitir, porque también es colaborador de todas estas estructuras. Es que en este momento la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, que no la estamos tratando en toda su extensión, porque no es el programa evidentemente, pero es paralelo, porque son las mismas mafias, no es porque nosotros queramos o no, sino porque son las mismas mafias, es que también siguen los dictados, repito, también siguen los dictados de este gobierno, de este gobierno que elabora este informe de seguridad nacional, cuando el informe de seguridad nacional no afronta directamente lo que está pasando ahora, ni los próximos retos que nos vamos a encontrar, lo que tenemos es una deficiencia ya de por sí o una anulación de este informe de seguridad nacional, que no tendría que ser otra cosa que echarlo a la papelera directamente para que dimita a este gobierno. Pues vamos a continuar, porque le hemos anunciado en el anterior bloque de que la Guardia Civil alertó Marlaska del interés de Marruecos en la droga antes de eliminar la unidad antinarco. Atención, si Marlaska ya tiene información de que Marruecos está interesado en quitar cualquier tipo de lucha contra la droga, blanco y en botella, o sea, ustedes lo entienden perfectamente, igual que yo. Entonces, ¿por qué quitó la unidad de élite de la Guardia Civil en el estrecho? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. ¿Cómo estás, don Alfredo? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta es sencilla. Si Marlaska avisa de que Marruecos está interesado en eliminar las unidades antinarco es porque la Guardia Civil tiene información de que, de alguna forma, Marruecos está colaborando con el narco, ¿no? A ver, José, si le está claro. Fíjese, a partir de que en febrero del 21 Marruecos legaliza el uso industrial del cannabis, el uso medicinal, y es en octubre del 22 cuando da las primeras licencias para que esto se produzca como tal, a partir de ese momento todo se implosiona, como es el que dice, y se incrementa. Decimos desde que, fíjese, se reconoció en el 2022 que hay 135.000 hectáreas dedicadas al cultivo del cannabis y que tienen un millón de ciudadanos entre distribuidores, agricultores, transportistas y demás que están empleados en el cultivo del cannabis. ¿Usted se cree realmente que no sabe la Casa Real o el rey de Marruecos que está sucediendo esto en Marruecos? Evidentemente lo sabe, lo fomenta, lo insta o lo protege. No sé cuál es el adjetivo calificativo añadir al respecto, pero que un informe de la Guardia Civil, fíjese usted, sabe usted que hace 19 meses que desmanteló Oconsur. Y una vez más, se lo voy a repetir, Jesús Ángel, porque me parece que los ciudadanos o los espectadores deben saberlo. Oconsur, esos 150 guardias civiles dedicados en cuerpo y alma 24 horas al día, los 7 días de la semana, incautaron 1,1 millón de kilos de fachís, 35.000 kilos de cocaína, 59.000 kilos de marihuana y más de 2 millones y medio de cajetilla de tabaco de contrabando, que se produjo 12.000 detenidos, 2.600 vehículos incautados y más de 1.100 embarcaciones de narcolanchas, como hemos visto estos días atrás, que usaron la muerte de dos compañeros en Barbate hace más de dos meses. Y yo se lo preguntaba a usted del otro día, para que los espectadores pudiesen opinar, ¿a quién perjudicaba estando Oconsur? Marruecos. ¿A quién beneficia el estando de Oconsur? Marruecos. Jesús Ángel, Blanco y Botella suele ser leche, en ese caso yo más claro que agua. Y encima, ya continuamos, que los compañeros de la Guardia Civil hacen un informe expreso en el cual ya estaban advirtiendo de que en las fronteras el incremento de esta droga era tremendo, pues yo no sé qué más quiere que sepa, señor ministro de Interior, que es el que en nuestro país debe poner todos los medios para ello. Porque fíjese, Jesús Ángel, ya digo que hace un poco más de dos meses que fallecieron asesinados los dos compañeros de Barbate. ¿Sabe usted cuántos medios se han incrementado, se han duplicado, cuántos medios humanos y materiales se han puesto en la zona para luchar contra el narcotráfico? Cero. Por tanto, eso es lo que le puedo contar. Bueno, usted está diciendo que Marruecos básicamente es un narcoestado que un millón de personas se dedica a... trabaja para la droga, donde las clases altas de Marruecos, seguramente, según decía el Escobar del Sáhara, están implicadas, donde nada se mueve sin que el rey de Marruecos lo diga. Entonces, cuando va el señor Sánchez y dice que no hay ningún problema, no le reprocha nada al rey de Marruecos, ni en tema de tráfico de drogas, ni en tema de inmigración, usted como miembro de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿cómo se le queda la cara? A cuadros, por decirle algo educado y moderado, Jesús Ángel. Algo porque nosotros tenemos obligación de perseguir el delito. El Estado tiene obligación de darnos medios para luchar contra el delito. Y si después de las cifras que le acabo de dar, después de desmantelar una unidad que luchaba expresamente a cuerpo y alma, como digo, contra el narcotráfico, que el señor presidente del Gobierno diga estas cosas, pues no sé qué información le dan, o si tiene información y no la quiere utilizar. O está mirando hacia otro lado. Correcto, por eso digo, o no le apetece saber lo que le estamos diciendo. Pero es que este informe de la Guardia Civil está advirtiendo, ya estaba avisando de lo que podía pasar y de lo que pasaba. Tenemos, hace escasas fechas, en la cual una patrullera marroquí en aguas nacionales protegía una narcolancha de vigilancia odanera que iba a incautar esa narcolancha. O sea, hasta ese extremo ya estamos llegando, ya no son aguas internacionales, Jesús Ángel, ya son aguas nacionales. Y no vamos a permitir, no vamos a hacer a poner todos los medios al respecto para que esto no ocurra en aguas nacionales. Pues mire, Jesús Ángel, yo creo que cuando nosotros tenemos obligación de perseguir el delito y los gobernantes deberían tenerlo igualmente. Con todas las querellas y demandas que usted dice, que se comenta, se cuenta, se dicen, que están metiendo los partidos políticos, deberían haber y preguntar en sede parlamentaria a ver cuántos medios se incrementan para ello, qué sabe el Gobierno y qué no sabe al respecto esto. Y desde luego, poner un pie sobre la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado. No se puede ser connivente con un Estado que fomenta el consumo o el tráfico de sustancias de supefacientes. En España no está autorizado, salvo el consumo particular, y que, por tanto, con las cifras que le he dado y con todo lo que pasará, que no incautamos, no sé si hay un trasfondo económico, si hay un trasfondo social, si hay un trasfondo político, pero desde luego no podemos permitirlo, ni como policía ni como sociedad, que eso esté pasando por parte del Gobierno de España. Señor Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. A usted, como siempre, de vuelta. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, aquí quiero abrir el debate. Ya lo hemos abierto antes con el señor Pablo Escobar de Sáhara. Está claro que el rey de Marruecos no se mueve nada en Marruecos sin que él lo sepa. De hecho, hay algún tipo de información que le relacionan directamente con esta industria. En Marruecos, para hacer generalmente negocios, lo puedes hacer con una casta muy concreta. Y en todo esto surge lo que hace que cambie la relación entre España y Marruecos. En un momento determinado, al presidente del Gobierno español le intervienen en el teléfono y hay informaciones que hace que cambie. Bueno, esto no es información, esto es un hecho objetivo. Cambia directamente la política respecto al Sáhara, respecto a Marruecos. Y hay informaciones que dicen que lo que venía en ese teléfono podría estar relacionado con los negocios que tenía su mujer. Entonces, hablan de un chantaje abierto para que Sánchez mire para otro lado, para que Marlaska mire para otro lado y para que automáticamente se esté disolviendo las unidades de élite de la Guardia Civil para luchar contra el tráfico de drogas. Ante una situación así, estaríamos ante un delito de alta traición. Eso para empezar. Señor Armado. Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales. Dos problemas que tenemos en este momento que prácticamente, y vuelvo a meter a la Unión Europea, a Bruselas por en medio, primero las guerras modernas, que no son otra cosa que las guerras del terrorismo, y las segundas guerras modernas, que son las luchas contra la droga. Porque no nos olvidemos que esto es una guerra absolutamente abierta, directamente contra todas estas mafias. Referente al rey de Marruecos. El rey de Marruecos es conocedor, además no solamente es conocedor, es colaborador directamente de todas estas cuestiones porque es un arma más que está utilizando precisamente para ir contra España. Antes hablaba de las Islas Canarias también como ha habido problemas en Ceuta y Melilla. Todo lo que es la jurisdicción española en este momento está, digámoslo de alguna forma, bueno, temblando por la inacción de este gobierno. No por la acción del gobierno, sino por la inacción del gobierno que es colaborador también del rey de Marruecos. Usted dice una cosa, lo repite muchas veces, cuando una persona que ocupa un cargo público está obligada a cumplir una serie de leyes y en su juramento a la Constitución le obliga a luchar contra el delito. Cuando vemos que no se lucha contra el delito después de que se le ha intervenido el teléfono porque puede haber una información que se sale públicamente, le destruye una información suya, de su mujer o de quien sea, ¿cómo se puede titular eso? Bueno, ahí digamos desde una prevaricación hasta un delito de traición, pero el problema es que el ministro del Interior, que por eso es el ministro del Interior, está obligado, igual que todo funcionario de Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado Servicio de Vigilancia de la Unera, está obligado por sus atribuciones y por su ejercicio de sus atribuciones a perseguir todos los delitos incluidos estos. Entonces, claro, ¿cómo te puedes omitir y no colaborar y no poner las medidas? Antes estábamos hablando del informe de seguridad nacional, pero es que es todo, acabar con Oconsur, dejar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado prácticamente sin medios en nuestra frontera natural con Marruecos y luego la segunda parte de todo esto, permitir colaborar y auspiciar que esas estructuras supranacionales simplemente directamente dentro de las estructuras políticas y económicas de España, de nuestro Estado. Entonces, aquí lo que estamos es viendo una colaboración, no una omisión, sino una colaboración activa, no pasiva, sino activa precisamente con todo esto. Entonces, esto va mucho más allá. Lo que le hayan encontrado en este teléfono es que está colaborando directamente con el rey de Marruecos con todas estas estructuras delictivas para que se implementen directamente dentro del seno de nuestra sociedad. Porque lo que no podemos ver es como asesinan en barbate a dos miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que aquí no haya pasado nada y que incluso algún alcalde, como muy bien conocemos todos en Andalucía, lo hacía pasar por accidente laboral. Con lo cual, esto es una tragedia lo que tenemos en este momento. Repito, por omisión, no. Por colaboración activa precisamente con estas mafias. Señor Gabriel, usted que es experto, perito e informático, bueno, ahora dice el Partido Socialista que es un bulo que le asaltaran el teléfono al señor Sánchez con el sistema Pegasus. Pero es cierto que desde que se salió esa noticia de que los teléfonos de Sánchez, Marlaska, la ministra de Defensa, pues supuestamente le sacaron todos los datos con el sistema Pegasus de este Marruecos, cambió totalmente la política de Sánchez con respecto a Marruecos y hay algunas informaciones que dicen que ahí también estarían interviniendo los negocios que estuviera haciendo la primera dama respecto a Marruecos y que también podría ser una clave de un posible chantaje. Claro, es que esa es la obligación que tenemos los investigadores, ¿no? Empezar a atar cabos, ver esos indicios si están interconectados y como decimos de manera coloquial, ir armando el muñeco, que es ni más ni menos intentar dar respuesta a esa interrogante que usted plantea, Jesús, a ver si realmente el tema de Pegasus en el teléfono del presidente Margarita Robles, de Bolaños y del propio Fernando Grande, Marlaska, tienen algo que ver con las políticas. Bien, para eso tenemos la hemeroteca y para eso tenemos las noticias y ahí es como podemos ir atando cabos y es como trabajamos los investigadores. Recordemos, en mayo del 2022 fue cuando se anunció que desde el año anterior, justamente un año anterior, desde mayo del 2021, el señor presidente Sánchez, la señora Margarita Robles, Fernando Grande, Marlaska y Bolaños tenían infectado con Pegasus sus terminales móviles. Vamos a la hemeroteca y ¿qué pasó en mayo del 2021? Pasó, primeramente, bueno, se empezaron a conceder esos primeros indultos a los delincuentes del procés. Inmediatamente posterior, entre mayo y junio, otra cosa que ocurrió muy relevante fue que España acogió al líder del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, que recordemos que eso suscitó una crisis sin precedentes con Marruecos. Hubo un enfrentamiento gravísimo con Marruecos en esa época. Entonces, tenemos un primer indicio de mayo del 2021, tenemos ese problema que España se enfrenta a Marruecos y Marruecos dice tenemos este software Pegasus, pues vamos a inyectarlos a ver qué tiene esta gente. Evidentemente, una cosa lleva a la otra y a partir de ese momento, cuando ya el gobierno de España confiesa que sus más altos dirigentes tienen infectado con este spyware sus teléfonos móviles, fue cuando empezó a cambiar radicalmente toda la política exterior. Primero, removiendo a la ministra de Relaciones Exteriores que había sido la responsable de acoger a Ibrahim Ghali y a partir de ese momento fue pues todo ese cambio radical en el aspecto de cultura, en el tema del control de las fronteras y sobre todo en lo que es la política, la geopolítica internacional que es entregando al Sáhara a Marruecos sin consultar las cortes y sin ni siquiera consultar la ciudadanía. Tanto referéndum y tanta cosa de consulta popular que nos quieren vender resulta que para las cosas relevantes el pueblo español no cuenta para nada. Además, es que ahí teníamos un mandamiento directamente de las Naciones Unidas a través, siempre lo hemos dicho y además lo hemos defendido porque la legislación internacional de los acuerdos del 75 sobre el territorio que no era otra cosa que era una provincia española. O sea, la intromisión directamente de este gobierno directamente la entrega de una provincia española sin mediar como muy bien dices sin mediar palabra dentro de lo que son las cortes españolas. Es desde luego como poco es de una delincuencia absoluta lo que ha hecho este gobierno. Dos cosas, don Jesús. Desde que estoy aquí solamente he venido a dar datos objetivos para que luego saquen sus propias conclusiones. No me gusta dar opiniones sobre política pero voy a hacer una si me permite la excepción a don Jesús lo que has dicho tú antes. Con respecto a los dos asesinatos de esos dos guardias civiles de Barbate ha habido un personaje que creo que cobra de la política que lo ha comparado con la muerte de un agricultor si se tornaba su tractor. Hay que ser miserable hay que tener poca vergüenza y pocos escrúpulos y no tener ninguna calidad humana para sabiendo que esas familias lo van a escuchar haber hecho esas declaraciones. Pero dicho lo cual a mí lo que sí me gustaría que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo y antes Alfredo Perdiguero hizo una pormenorizada y además muy acertada análisis de cifras de lo que ha hecho el Ocon Sur hacer y recordar de esos infinidad de guardias civiles que han estado como bien decía él 365 días 24 horas trabajando contra el narcotráfico y hacer mención expresa a lo que fue esa unidad. El Ocon es un organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico que se creó en el año 2018 con el entonces el juez de la Audiencia Nacional Zoido que fue ministro interior. Luego al final ese proyecto no cuajó por la moción de censura y en fin todo esto que ocurrió. Pero a mí me duele porque sobre esta unidad y por qué la han quitado o no eso lo sabrá el ministro y a su responsabilidad moral sobre todo él sabrá yo no sé no voy a entrar pero sí que me duele porque en vez de saber el ministro lo sabe el rey de Marruecos mejor que el ministro Yo ahí no voy a entrar ya lo sabe don Jesús que es un tema que creo que no procede por mi parte pero sí que hay una cosa que me duele porque esa unidad ha hecho una labor patriota por este país impagable impagable y a mí lo que me dolió mucho como ciudadano es ver como por una parte muy concreta seguramente interesada y teledirigida de la prensa de este país se intentó echar un manto de estiércol sobre ellos por un hecho que ocurrió al final que se intentó como desprestigiar que fue que entonces era teniente el excomandante que lo llevaba entonces además voy a dar solamente el nombre Daniel O porque no me da la gana de dar el apellido porque a lo mejor es una persona muy digna esta persona sorprende que estando imputado como está imputado solamente no está ni por tráfico de drogas ni por blanqueo de capitales ni nada de eso está simplemente por revelación de secretos y cohecho hombre los que son letrados y saben mucho de esto sorprende que cuando estás metido en tráfico de drogas que lo primero que te hace es pertenencia a banda criminal organización que no te metan nada pero es que a mayores que esa prensa no lo ha nombrado recientemente han salido noticias en las cuales empieza a haber ya indicios que había muchos grupos de estos criminales que estaban muy interesados en que esta persona estuviese imputada con ciertas grabaciones que están saliendo y que se estaban metiendo como cebos ¿de acuerdo? es decir que estaban muy interesados en que esa unidad modélica ejemplar patriota además gente que lo dieron todo que se haya sembrado sobre ellos e inoculado ese manto de sospecha es muy triste y ahí sí que me duele que por parte de las instituciones públicas en que el gobierno en este caso o quien corresponda no hagan una limpieza de lo que han hecho por este país hay sospechas incluso de que fue el propio ministerio de hecho hay una denuncia de este señor de que fueron de este propio ministerio los que le colocaron pruebas esas sospechas están en el aire una cuestión fundamental es que se le está en este momento porque ha hecho activo o pasivo ya veríamos la fórmula porque es que lógicamente hubiera sido organización criminal en fin porque esta persona y luego hay otro dato importantísimo que lo has dado y que no puede pasar desapercibido es que era una de las personas responsables de las mayores aprehensiones que ha habido en esa zona de Loconsur además de los mayores operativos que ha llevado porque es el que mayor número de gente llevaba en este momento y el que más en fin o sea que era un objetivo realmente para las mafias y era un objetivo realmente quitárselo de en medio entonces cuando solamente le puedes imputar repito entre comillas imputar entre comillas un cohecho que ya veríamos a ver cómo siempre digo que el cohecho conlleva una serie de delitos de los cuales yo creo que no se les va a poder demostrar porque normalmente existe una correspondencia entre esos delitos para que exista el cohecho lo que denominamos bueno en la doctrina bueno otra cuestión es el problema en sí es que se ha ido laminando directamente desde los poderes políticos y desde las estructuras del estado a todo personal operativo olease o consul olease los mismos guardias civiles repito desde los mismos guardias civiles que tienen que hacer patrullas de un pueblo a otro porque no tienen plantilla suficiente repito el dato aunar un pueblo y otro para patrullar una misma zona porque no tienen el mínimo número de efectivos para patrullar una zona conjuntamente o sea tienen que hacerlo entre un lado y el otro para tener dos personas para que puedan patrullar una zona o sea es demencial la política que está llevando este gobierno señor Araujo cuando hay sospechas de que el propio gobierno puede que haya digamos metido la cizaña directamente para provocar un pues que se pueda imputar al jefe de la Oconsul de hecho este señor así lo ha denunciado lógicamente yo creo que es blanco y en botella quien tiene el interés de directamente de acabar con la unidad de la Guardia Civil la unidad de la Guardia Civil contra el narco ¿no? Sí en efecto es lo que hablábamos para que el narcotráfico se consolide evidentemente tiene que haber la complicidad y la participación activa de las altas instancias hablamos antes de esa clase política marroquí también evidentemente tenemos que hablar de la clase política y dirigente de España que es colaborador necesaria en este aspecto ¿no? Lamentablemente este patriota como bien decía Javier Rodrigo estaba incluso hasta amenazado de muerte por los propios grupos de narcotraficantes realmente se encontró muy muy solo y también con respecto al tema de colocación de pruebas y eso no es una cosa que deberíamos descartar porque lamentablemente hemos visto esas manzanas podridas dentro de la fuerza y cuerpo de la ciudad del estado no solamente en este caso lo hemos visto también en la investigación de Coldo y Ábalos como Coldo sabía perfectamente que estaba siendo vigilado esto evidentemente ha habido un soplo y esto lo sabemos desde el caso Faisán hasta nuestros días que lamentablemente desde las propias instituciones del estado se alerta a los criminales para que tengan mucho cuidado para que revelen como el caso de Coldo incluso soltar algún nombre del portavoz del Partido Popular para intentar digamos ensuciar al rival político lo hemos visto también como actúan por ejemplo en esas cargas de Ferraz que actúan bajo unos preceptos y contra Génova son muy amigables incluso hasta organizando las manifestaciones contra el PP así que hay una instrumentalización clara de la fuerza del cuerpo del Estado y con respecto al tema de Oconsur es una clara prueba además que cuando funciona algo lo desmontan porque estamos en manos amigos de un gobierno que está rompiendo España que está demoliendo las instituciones que no le interesa que funcione nada bien porque están para destruir España ahora que están sonando tambores de guerra y nos están alentando a la guerra pues yo no tendría muy claro si tengo que coger las armas a lo mejor contra quien atacar porque a lo mejor me voy directamente al Congreso a ver que va a decir usted yo quería dar un dato muy importante que además don Gabriel lo ha sacado Faisán quien era el que metió la denuncia de Faisán en el cajón que además tuvimos algo que ver ahí bien lo sabe el señor Perdiguero el señor Marlaska quien ha acabado con Oconsur el señor Marlaska no hay más preguntas señoría voy a hacer una pregunta tráfico ya para ir no vamos a publicidad tráfico de droga y tráfico de seres humanos son los mismos si totalmente están interrelacionados la misma mafia la misma narcopatera o narcotaxi que lo utilizan para las drogas lo están utilizando no hablo de la narcolancha sino hablo de las mismas redes se están utilizando para la inmigración ilegal pero es más el dato no es mío lo ha dado lo ha dado él además brillantemente porque nos ha dado una lección magistral de lo que está ocurriendo a través de los datos y del informe que no es más que una tesis elaborada extraordinaria de la realidad de lo que está pasando es que el hecho en sí mismo es que es paralelo la entrada de inmigrantes ilegales y antes también se ha dado el dato con las aprehensiones con el narcotráfico a veces va dentro de las pateras van también los pardos las estructuras del narcotráfico se están utilizando para el tratado de seres humanos o sea para el tema de inmigración pero esto no lo digo yo no le dice nadie lo dice la ONU se lo dice la ONU o sea la ONU tiene un informe reciente del 2023 en el que además dice ojo textualmente que España se está convirtiendo en un laboratorio del crimen organizado eso lo dice la ONU pero es que a mayores dice que en España la connivencia entre bandas como antes decía Mariló es tal que hasta entre ellos intercambian experiencias para mejorar el rendimiento de la actividad ilícita y eso lo dice un informe oficial de Naciones Unidas con lo cual evidentemente que está interrelacionado por eso la indignación de algunos por el hecho en sí de la regularización esta de los 500.000 inmigrantes que quieren hacer el mismo día que además países de Europa se están plantando seriamente prohibir incluso en sus constituciones las regulaciones masivas por el efecto llamada que produce Alemania por ejemplo que acaban de poner la tarjeta de débito y aquí en España es al revés claro ¿quién se hace cargo ahora de ese problema? y yo me imagino me imagino que estas mafias de trata de seres humanos que están con la inmigración irregular haciéndose de oro ahora estarán dando palmas porque si alguien está incentivando que el dinero ilícito que han ganado sea mayor es con esto es decir usted viene con dinero aquí que es ilegal vamos a hacer todo lo posible para que usted no siga trabajando aquí de esta forma lo están indirectamente normalizando o blanqueando lo cual es tremendo el objetivo principal de las mafias es el poder y el dinero por lo tanto pues ellos trafican en todo en droga en el ser humano en lo que sea para ganar dinero y para hacer el dinero además también tiene mucha relación también las mafias con el terrorismo también o sea con trafico de armas con facilitar las armas a los terroristas y de todo porque a ellos le vale todo la mafia le vale todo mientras que pueden ganar dinero y pueden tener un poder dentro de un estado pues pueden traficar en todo y esas mafias dependen de según dijo el señor Hugo Hacha están relacionadas con un crimen transnacional que lo que pretende al fin y al cabo destrozar Occidente claro ellos se aprovechan también de algunos estados fallidos como Libia como Yemen entre comillas Venezuela también es que dentro de Venezuela vale de todo y Ecuador como en todos los países es el que el que se puede hacer algo dentro de esos países se aprovechan de ello y sobre todo hoy día en el Mediterráneo Libia de Libia sale todo yo no de Libia yo no sabía principalmente que mafias que países pueden estar utilizando esa entrada mafias italianas mafias mafias de Malta todos los que están cerca de la costa de Libia están están utilizando Libia porque Libia es un estado fallido ahí no hay gobierno ahí gobernan las tribus y los grupos radicales islámicos y pactan con ellos y ahí vale todo con el dinero muy rápido que no vamos a publicidad señor bueno yo como conclusión decir que cuando tenemos un problema los que estamos profesionales de la seguridad intentamos encontrar las soluciones y ver qué respuesta podemos dar a ese problema ahora mismo como decía entre las instituciones no funcionan porque no interesan que funcionen porque estamos bajo un gobierno social comunista que lo que quiere es derribar todas las instituciones y como hace normalmente en todos los países es reventar y destrozar todos los pilares de la sociedad para desde la ceniza intentar construir un nuevo país bajo sus preceptos siempre lo han hecho así y bueno en este caso nosotros no tenemos a nadie más que a nosotros mismos la sociedad civil tiene que seguir intentando defender lo bueno que queda de las instituciones lo bueno que queda en la seguridad civil lo bueno que queda entre la policía nacional lo bueno que queda entre nuestros jueces lo bueno que queda entre los fiscales lo bueno que queda entre los educadores entre los médicos todos los sectores tienen personas responsables patriotas que son verdaderos profesionales y que están tanto o más preocupados que nosotros porque ellos lo ven en primera fila esta problemática y que es importante que estos profesionales serios responsables y patriotas no se encuentren solos y estén apoyados por la sociedad civil muy rápido señor Dano lo disfrazan lo disfrazan de causa humanitaria y no es nada más que el caballo de Troya para acabar con nuestro sistema de libertades y derechos fundamentales pues nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque la costa del sol ya hemos tenido antes un adelanto Cádiz Barbate zona de guerra en la costa del sol se está convirtiendo lo mismo atención estamos hablando de que directamente Marbella es la ONU del narco los marroquíes de Holanda sustituyen a la discreta mafia italiana atención los marroquíes los marroquíes sustituyen a la discreta mafia italiana lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Amigos ya hemos vuelto de publicidad y aquí continuamos en el mundo al rojo más rojo que nunca y atención voy a empezar a leerle unas series de noticias para que ustedes se sienten se pongan en situación directamente de lo que está pasando en la Costa del Sol y concretamente en Marbella dice la siguiente noticia Plan Especial de Seguridad en Marbella para marcar territorio ante los nuevos el nuevo Gastan ahí lo tenemos dice de Guayaquil a Marbella un acuerdo de 4 toneladas de cocaína mensuales inversión inmobiliaria y gimnasios la siguiente la influencia y los disparos del narco sueco en Marbella o sea el narco sueco también está en Marbella seguimos Marbella la ONU del narco los marroquíes de Holanda sustituyen a la discreta mafia italiana seguimos Costa del Sol narcos secuestros asesinatos y lujo otra más el jefe del audico de Murcia a la cárcel por su presunto vínculos con el narcotraficante bueno en definitiva amigos que está pasando que está pasando aquí en España en Marbella concretamente tenemos al otro lado de Sky está con nosotros don Juanjo como está usted don Juan José bien bien cuéntenos que está pasando en la Costa del Sol en Marbella estas guerras de bandas esta guerra de gángsters verdaderamente usted como policía que ha estado destinado el audico la unidad de delincuencia y crimen organizado durante 20 años que nos puede decir 27 para ser exacto 27 pues que nos puede además es de Málaga que nos puede decir de lo que se está viviendo ahora mismo en una zona que seguramente usted quiere mucho que es Málaga hombre yo sigo residiendo aquí evidentemente vamos a ver lo único que voy a discrepar con lo que habéis dicho anteriormente en Marbella la zona del narco o la uno del narco no Marbella es la uno del crimen organizado en el crimen organizado no solo hay narco aunque sí quizás sea una mayoría o sea que según usted Marbella es la uno del crimen organizado directamente totalmente ¿y en qué se basa? pues me baso en que aquí hemos detenido a gente de todas las nacionalidades de todas las organizaciones de todos los países y algunos de ellos muy remotos hay que empezar viendo qué es la costa del sol vale entonces tenemos la costa del sol es una zona donde el lujo no llama la atención los grandes mansiones ni los grandes coches llaman la atención absolutamente para nada es una zona que ya viene de antiguo no nos creemos que esto es nada nuevo ni nada reciente quizás a lo mejor haya empeorado ahora por una serie de circunstancias pero esto no es nada nada nuevo pero les recuerdo que aquí los delincuentes que descubren la costa del sol son en los años 60 que son los atracadores del tren de Glasgow que se vienen de aquí aquí recaló también el famoso Henry Charrier conocido como Papillon y en Torremolino está enterrado nada menos que Arvin Carpiz alguien no sabrá quién es Arvin Carpiz pero podemos decir que era el que iba con John Dillinger a atracar al banco en la época de la gran depresión en Estados Unidos ¿y por qué usted cree que Marbella o la costa del sol es en una zona predispuesta a que sea la ONU del crimen organizado? ¿es porque hay más facilidades desde el punto de vista legal que no hay medios policiales etcétera? Falta plantilla policial eso desde luego eso es indudable pero no solo a nosotros a la Policía Nacional es que le falta plantilla a la Guardia Civil le falta plantilla a la Policía Local y le falta plantilla a la Vigilancia Donera eso por un lado ten en cuenta que nosotros tenemos una población censada no ya hablas de la flotante o de la no censada tenemos casi dos millones de personas somos una población casi como Chipre que parece que una tontería que no somos cuatro gatos 600.000 en Málaga y 80.000 en Marbella para nada solamente nada más que en población en población británica que es la más numerosa pues podemos decir que tienen voy a decir ahora mismo había censado pues aquí tenemos 75.000 británicos 30.000 marroquíes 23.000 y pico argentinos 17.000 alemanes y de ahí para abajo ¿y qué mafia internacional digamos es la más activa la más peligrosa la que está creando mayores problemas en Marbella? El problema en Marbella lo están creando los escalones inferiores de las mafias que son los que se pelean por una vulgar bolsa a lo mejor llena de marihuana y te pegan dos tiros por una bolsa de marihuana eso antes no ocurría siempre hubo vuelco pero los vuelcos eran de alto nivel y en organizaciones de alto nivel aquí lo que yo le he escuchado decir a un analista que dijo que esto era como la uberización del narcotráfico y del crimen organizado ¿y cómo esta avalancha de narcolanchas el otro día por ejemplo se veía en Maldiva que entraban las narcolanchas como Pedro por su casa en Estepona recientemente vemos que hay una avalancha y que bueno ya no solo es en la línea y en Barbate sino que se ha ido extendiendo también todas esas narcolanchas para toda la Costa del Sol pero si es que la Costa del Sol siempre han tenido miren en cualquier parte de la Costa del Sol ha habido desembarco desde que yo desde que yo tengo uso de razón policial en esta zona de aquí lo que pasa es que claro las lanchas las narcolanchas son mucho mejores que las de antes con unos medios sofisticados más mejores que los de antes con unos motores mejores que los de antes entonces le permite un mayor radio de acción si una narcolanchas puede ir en 16-17 horas de senador a Marroco perdón a Marroco lo he dicho mal a Marsella y se cruza todo el Mediterráneo no van a venir aquí que estamos a 20 minutos porque además volvemos a lo mismo el principal país productor de hachís del mundo después de Afganistán es Marroco y Marroco es el vecino de enfrente y le voy a hacer una última pregunta ¿cree usted que el gobierno de España ha puesto todos los medios para parar esta situación o desde que este gobierno ha llegado la situación se ha ido todavía peor? Pues si te digo la verdad exactamente no lo sé porque yo también te cuento que yo me jubilé hace 16 meses en estos 16 meses tampoco estoy al tanto de lo que ocurre como antes pero vamos se ve un agravamiento quizá haya sido a lo mejor porque no se ha hecho no este gobierno sino cualquier gobierno tiene que hacer acto de presencia en su territorio tú no puedes dejar zonas de barrios completos dejadas de la mano de Dios institucionalmente ¿por ejemplo qué barrios? ni socialmente pues mira la zona de que tienen la zona la zona de del estrecho ya sabes que hay barrios que enteran que van con camisetas orgullo de la tunara aquí no no hay ningún narco ni ningún traficante que de una zona a lo mejor conflictiva como la palmilla que diga orgullo de la palmilla o orgullo de los asperones eso es lógico entonces ese es el gran problema cuando se crea que tienen una conciencia o una casta de clase y eso es lo que no se ha atacado pues don Juanjo Gómez un placer tenerle aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo muchas gracias a vosotros gracias esto es increíble porque es que lo que ha dicho don Juanjo es muy importante o sea que hay zonas ya que se están convirtiendo como zonas como pequeñas islas controlada por el narco pero socialmente hablando o sea que está implicada toda la población son objetos sociales que existen a través de las redes que están en este momento pues evidentemente pagando todo esto pero estamos analizando absolutamente todo el tema del narcotráfico pero como se para esto porque claro no solamente se trata de denunciar lo denunciable la inacción la omisión y la acción positiva que está haciendo el gobierno a favor de todo esto pero es que el ejemplo lo tenemos en Europa ya que nuestro gobierno es un gobierno socialcomunista lo tenemos en Italia con un gobierno de Salvini y de Meloni donde han puesto coto a la inmigración ilegal y han puesto coto a las drogas pero es que ojo la mafia oriunda repito la mafia oriunda está colaborando con el gobierno porque está viendo como sus propios intereses están siendo arrebatados precisamente por estas mafias que no tienen ni país ni como son en este momento ni organización propia y esta mafia está colaborando pero también tenemos el hecho de Hungría también tenemos el hecho de políticas como pueden ser en Francia a través del Frente Nacional de Francia de Marine Le Pen o en Polonia quiero decir la vuelta a la tortilla en Europa hay que darla hay que darla en virtud a muchas cuestiones esta es una de ellas el hecho es que tenemos unas elecciones europeas donde prácticamente se va a dar esa vuelta de tortilla y convertir la frontera sur de España que es la verdadera entrada que es el verdadero problema que estamos analizando en una frontera prioritaria de la lucha precisamente contra las drogas y la inmigración ilegal porque Europa ya que el gobierno no está ni se le espera porque Europa así nos lo va a dictaminar ojalá todas estas países que he dicho Italia, Hungría Francia, Polonia ganen estos gobiernos conservadores para que de alguna manera esto se pueda parar porque si lo que vamos a esperar es que las políticas de la Unión Europea sigan como las que tenemos en este momento unidas a las políticas de nuestro gobierno que se mantiene verdaderamente la sociedad española se encuentra perdida Yo que escuchando a Juanjo decíamos una cosa que tiene que hacernos recapacitar cuando decía que esto no se arregla solamente con presencia policial y judicial y tiene razón porque técnicamente se ha creado un nuevo concepto de lo que ocurre en estas zonas y es lo que se llama el narco bienestar el narco bienestar es una situación que da pie a que como el Estado ha hecho dejación de funciones pasa como como antiguamente Pablo Escobar en Colombia en el cual en Medellín él era el que mandaba en todos los sitios ¿por qué? porque era el único que daba soluciones entonces claro estamos hablando de zonas como él dice bien en frente del estrecho de Gibraltar en las que hay un 60% de paro juvenil en el que la gente si quiere llevarse algo a casa solamente es a través de narcotráfico pero es que además no hay término medio porque si estás con el narcotráfico vives como un rey y si no estás ahí estás trabajando de camarero por 800 euros entonces el problema social se retroalimenta hasta límites que estamos viendo con lo cual es un efecto doble y a mayores lo que decías ahora mismo perdona que te trate de tú no no estabas hablando que en Italia como el gobierno se ha puesto muy duro con el tema del narcotráfico y la inmigración ilegal la propia mafia está colaborando con el gobierno pero claro se te olvida decir un pequeño matiz y es que ahora mismo en Europa está cogiendo una dimensión tremenda y está quitando muchísimo espacio a las mafias italianas lo que llaman la mafia que son de origen marroquí que están en Holanda esta es una mafia que está cogiendo un protagonismo sobre todo en la Costa del Sol que hace poco ha matado un líder ahí de ellos brutal porque empezaron en Rotterdam hace años han ido poquito a poco cogiendo todo el tema de hachís y ahora son prácticamente los principales interlocutores directamente con los narcotraficantes colombianos o sea tienen un poder y una brutalidad que han amenazado han amenazado con secuestrar a una princesa de Suecia ojo y al primer ministro o sea el poder que tienen y el miedo que les tienen es tremendo pues ya muy rápido señor Araujo 30 segundos bueno comentar que como he estado viendo en Barbella sé de primera mano lo que ha ocurrido de hecho me ha tocado muy de cerca en el año 2004 la navidad del 2004 ese atentado que lamentablemente todavía recordamos en el hotel Andalucía Plaza que murió un peluquero italiano que además yo conocía y también un niño de corta edad que estaba de vacaciones ahora ese hotel llama H10 por tanto es una realidad que está afectando a todos los vecinos yo tengo una amiga que me ha dejado un mensaje de audio que luego lo comparto en el sentido de que está realmente que cuando cae la noche pues ya no se atreve a salir no obstante hay que ver que la mayoría de estos atentados ocurre a plena edulidad porque ¿por qué decimos que es la ONU del crimen organizado? porque están los grupos suecos hay dos grupos suecos que incluso están enfrentados están los húngaros y además que están todos organizados en guetos yo conozco muy bien las urbanizaciones de donde viven es decir que está también la mafia siciliana la mafia calabresa la mafia napolitana el clan de Marsella también que son muy activos la mafia rusa también es decir que son muchísimas mafias que además juegan a ver quién tiene más poder porque ahí gana quien más miedo mete y por eso ahora mismo no hay ningún control con respecto ni ningún reparo a poder perpetrar un atentado a plena edulidad con la mayor huelda posible ¿no? Don Raad ¿se va a ir usted de vacaciones a Marbella o a vivir? Si ha dicho una cosa muy interesante también dijo este problema del tráfico de las mafias no es de ahora ya hace muchos años yo recuerdo yo llevo aquí 22 años en España y recuerdo que hace 15 años iba a hacer rutas de los pueblos blancos de Barbate de la línea de todos estos pueblos yo veía ahí jóvenes con 15, 14 años ni estudian ni trabajan con unas motos que y dinero manejan dinero ¿de dónde traen este dinero? colaborando con la mafia pues de ahí hay que empezar y finalmente quiero terminar de que debemos de confiar en el Estado debemos de confiar en 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 el cuerpo de seguridad el cuerpo de la policía de la guardia civil y la verdad que están haciendo una labor grandísimo con los pocos medios que tienen del Estado pues don Raúl muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros señor Araujo muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer hasta otra don Javier un placer un placer estar aquí muchas gracias y a todos ustedes amigos un placer tenerles aquí gracias por haber estado con nosotros recordarles que sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos